Bueno gente, aquí está la partida más... Me la he pensado mucho en si subirla o no subirla porque, bueno, a ver... Como siempre, yo no sé lo que la gente puede interpretar, ¿no? Sinceramente, antes de que veas este vídeo, si vienes con la mentalidad mala de pensar lo que no es, te aconsejo que este vídeo no es para ti, ¿vale? Esto es para la gente que realmente vaya a entender el mensaje. Que es muy sencillo, ¿vale? No voy a distripar, ¿vale? Pero estas son las partidas que... Que a mí me darían vergüenza subir. Y yo, pero ¿por qué las subes? Por la reflexión. Veamos la partida. Y aquí tenemos algo. Y aquí tenemos algo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y lo que quiero hablar y lo que quiero decir, ¿vale? Así que nada, simplemente bueno, ahí está cada uno ya que se lo tome como quiera que haga lo que quiera, repito no me ha sido fácil se ha llevado todo el día desde que llevo estos vídeos y tal, estoy dando vueltas la subo o no la subo, tenía que subirla por obligación de decir lo que quiero decir pero no quiero que quede como que es buscar una excusa para subirla y para que todo el mundo vea lo guay que soy porque a mí me da igual esta partida, me lo pasé bien estuvo bien, divertido, sí, claro sí, ya está, pero ya está ¿vale? de ahí a sacar pecho y quererte el mejor juego del mundo eso lo va conmigo, ¿vale? y los que lleváis tiempo en este canal y me conocéis sabéis que yo no soy así así que nada, ahí está la reflexión para quien la quiera y como quiera, ¿vale? un abrazo gente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego